Un 0800 que estigmatiza, que discrimina. Burrich dice que es para cuidar a los niños. Nosotros le decimos a Burrich que a los niños y niñas los cuidan la familia, los padres, las madres y la escuela pública desde hace siglos, que no necesitamos un call center. Primero la militancia estudiantil, Sábato, Favaloro, fueron militantes estudiantiles, se forma ciudadanía. Y lo segundo, ellos específicamente no quieren a determinado sector que entre a la escuela y entonces dicen que no entre ningún sector. Eso es política. La peor política es la negación de la política. Las élites gobernantes y las grandes oligarquías siempre han tomado para sí la no política, son lo natural, son lo que está, lo establecido. Y quienes se oponen o quienes tienen una mirada diversa u otro tipo de mirada son los subversivos, depende del momento. Son los adoctrinadores, son los que quieren modificar esta circunstancia. Nosotros decimos, la educación no es partidaria. Los maestros profesamos educación no por nuestra pertenencia partidaria. Vos si te va a operar un médico, no te importa si el médico es del Frente para la Victoria, del PRO, querés que sea un buen médico. Bueno, los maestros accedemos por títulos, antecedentes culturales, cursos, por nuestras capacidades. Después tenemos 17 sindicatos, cada uno profesa su ideología, todos lo saben el que manda. Pero enseñamos lo que dice la currícula. Empezó cuando recién asumió poniendo otro 0800, que era 0800 ñoquis, para denunciar a los maestros ñoquis, hace 5 años. Por supuesto no hubo una sola denuncia, nada. Siguió cuando censuró los materiales del Bicentenario. Continuó cuando nos pedía la lista de los estudiantes que reclamaban por mejoras edilicias que mandemos la lista a la comisaría. Siguió cuando quiso poner camaritas de televisión dentro de las escuelas para que esas imágenes las vean presas privadas de seguridad. Estigmatiza, persigue, acusa. Y en realidad, la justicia, lo único que comprobó del tema educativo es que hubo un espía en el Ministerio de Educación que se llamó Ciro Gerardo James, que lo puso el jefe de gobierno, Mauricio Macri, por lo cual él está procesado. Es decir, de todas las injurias que dijo a la educación, lo único que se comprobó es que él puso un espía. Así que le pedimos que deje de perseguir. Nos persigue por las cosas buenas que hacemos. Nos persigue porque educamos en la diversidad. Es un orgullo que nos persiga el jefe de gobierno, porque quiere decir que estamos haciendo cosas buenas. Y bueno, vamos a seguir haciéndolas, pese a las persecuciones del jefe de gobierno de la ciudad. Gracias por ver el video.